Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas con un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes de ideas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía No sabía que envolía amarte tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Desde que llegaste a vivir Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste a vivir Hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruya como el viento Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición Ay, arte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh El sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy la más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano. La que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría, sí. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. ¡Gracias! Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. Otra vez, otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel. Y esa madrugada, te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen al morir por siempre. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. Otra vez, otra vez. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. Otra vez, otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. De tanto correr por la vida sin freno, me olvide que la vida se vive un momento. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche y un día De tanto esperar yo que nunca ofrendía Hoy me toca llorar, yo que siempre reía Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de cera Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo la fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Cómo detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Ese ambos cuerdos Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él De solo un corazón con alma de metal En esta nubre es que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones de un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Si te vas Pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte Contra ti La almohada Y te echas a llorar Si tú no sabes Cuanto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día Lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad La soledad Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá No habrá No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi amor No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No habrá quien desnude mi amor 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 brazos hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides y voy a abordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer, hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Suscríbete al canal! Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel O algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Empieza a notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que no, hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Sé que ya no corre por tus venas Es el calor que siento al verte No lo intente Sé que me miente Empieza a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? No es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quemó solo el fuerte No lo intente Sé que me miente Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quemó solo el fuerte No lo intente Sé que me miente Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Ay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo El tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Regálame tu reza Enseñame tu estrella Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y te entregaré mi vida Enseñame tu estrella Enseña tus heridas Así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu gargante es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana solo tú Navego entre las ola Y tu voz Y tu y tu y tu Y solamente tú Así es que mi alma Se despierte con tu luz Tu y tu y tu Y tu y tu y tu Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Tu y tu y tu Haces que mi alma Sarm soy To Y Y Por Tап Mujeres De Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Me convertirme en no sé qué Me atrapaste y me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Tú Libre todo es siempre tan repetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, 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 corre corazón Pero Pero si Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no grimes atrás No se llega Y la verdad Me da igual No Lo No 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 Si No No Yo Tú, la mujer de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De nosotros siempre fuiste el más de los Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar He sido tantas despedidas que te da Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de pulminar No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Tú no regresas Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no 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 ¡Suscríbete al canal! Así fue Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas ¿Cómo describí el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Y que me entregues todo Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y sea solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Ay, cómo besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Cómo juega Y me complace Ella a mí me tiene Fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si está cerquita Qué sabrosura Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y... Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Mi cintura que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados contigo Yo no me arrepiento Pegarme a ti Para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Molde probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dientes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dientes Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Con un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me canso No me rido No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiere Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento En que te vi Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso No me rido No me doy por vencido Este silencio Esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo 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 no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido Te conocí un día de abril Un día común y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes de ideas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominara este espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento El tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que por extrañarte tanto Ni desbaratarme y se secara en mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a gustar Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía quién podía amarte tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Es el que llegaste a vivir Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruya como el viento Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición Ay, arte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecida Me despierto agradecida Con tu aire yo respiro Tu sueño y tu sueño y el mío Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy la más afortunados Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que conoce cada línea de tu mano Más sentí Una alegría así Qué bendición Ay, arte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Llegaste tú Qué bendición Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo mi nombre otra vez ¿Por qué te extrañas desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Mi nombre va escrito en mi piel Y esa madrugada te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extrañas desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez De tanto correr por la vida sin freno Me olvide que la vida se vive un momento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche y un día De tanto esperar yo que nunca ofrendía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de vivir Yo como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi tiempo Es mi sueño Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Como detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto de matar Ese amos cuero Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él De solo un corazón con alma de metal En esta nubre es que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento, respira, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones de un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos Si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de un poco tímido Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre sus consejos Tu padre sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad 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 Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Y algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿De quién piensas Que ibas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mi otra mitad Que eres mi otra mitad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.